En el Green Power, la filial de Renovables participada por Endesa y en él ha debutado en la bolsa española con un descenso de casi el 19% en su precio de salida, que posteriormente se ha suavizado hasta el 4,38%, algo que su presidente, el italiano Luigi Ferraris, ha atribuido a un problema técnico. En un parque abarrotado, el presidente de Endesa, Borja Prado, ha explicado por qué la compañía quiere estar en el IBEX. Sacar a bolsa esta empresa, que va a ser una de las 15 primeras por capitalización bursátil en el mercado español, es una decisión muy importante y una clara apuesta por parte del grupo Enel con respecto a España. La oferta pública de venta de acciones se ha llevado a cabo simultáneamente en Madrid y Milán, donde también ha debutado con números rojos, con una distribución del 22,3% para inversores institucionales y del 77,7% para minoristas italianos y españoles. A estos últimos ha correspondido el 2,23%.